Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy como ven les voy a traer el video de como decoramos nuestro arbolito en esta navidad. En esta ocasión solo voy a decorar el arbolito, no voy a decorar toda mi casa porque como nos acabamos de mudar, pues no tengo muchos muebles así para poder adornar, pero solo por esta ocasión voy a nada más adornar el arbolito. Sí chicas, espero y les guste y sigan con nosotros. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!